En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, hay una frase muy importante que es la que le da título a esta reflexión. Misericordia quiero y no sacrificios. Con la ayuda del Espíritu Santo queremos entender qué quiere decir esa frase, y por qué es tan importante dentro de nuestra vida cristiana. Misericordia quiero y no sacrificios. Es una frase que nuestro Señor Jesucristo dice también a los fariseos, porque ellos estaban acostumbrados a hablarle a la gente de cómo tenían que cumplir hasta el último detalle de la ley de Moisés. Y entonces, Cristo viene a decirles, no, espérate, no es simplemente ese cumplimiento de la ley de Moisés. Y entonces, hay algo más importante. Y entonces, el Señor Jesucristo les habla sobre esa frase, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cómo podemos entenderla? Sobre todo esa frase resulta misteriosa por una razón. Y es que el mismo Cristo nos dice en el Evangelio, según San Lucas, el que no tome su cruz cada día y me siga, no puede ser discípulo mío. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero, pero entonces si Cristo quiere que yo lleve la cruz cada día, si tengo que aprender a llevar mi cruz cada día, entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser que llevo la cruz cada día y Cristo dice que quiere misericordia y no sacrificios? Entonces, ¿cómo es eso de que llevo la cruz? Pero entonces, ¿cuáles son los sacrificios de los que está hablando nuestro Señor Jesucristo? Y realmente no es una frase fácil de entender. Y yo creo que, yo creo que si nosotros llegamos a comprender lo que quiere decir esa frase, llegamos a entender también cuál es el mensaje más profundo de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso tenemos que hablar de lo que quiere decir aquello de, aquello de los sacrificios, aquello de los sacrificios. A ver, ¿qué eran los sacrificios? Los sacrificios quiere decir tomar un animal del rebaño, degollarlo, y quemar una parte de ese animal en honor de Dios. Esos eran los sacrificios. Los sacrificios era como tomar una parte de lo tuyo y ofrecérsela a Dios, pero la manera de ofrecérsela a Dios era, pues, sobre todo a través del fuego. Había distintas clases de sacrificios. Están mandados distintos sacrificios en la ley de Moisés. Ahí, por ejemplo, sacrificios que consistían en quemar la parte más jugosa, la parte más deliciosa. En aquella cultura, la parte así como un poquito más, con más grasita, que es la parte que queda tal vez como más jugosa del animal, esa parte era la que se quemaba. De manera que la gente mataba al animal y sí se quedaban con una parte de la carne, pero lo más jugoso lo quemaban completamente, de manera que nadie se lo comía. Claro, eso era como un sacrificio, porque, pues, es lo más rico, lo más sabroso, lo más delicioso, y me estoy perdiendo de lo más delicioso. Ese era un tipo de sacrificio. Otro tipo de sacrificio, en cambio, era completo. Se llamaba el holocausto. ¿Y en qué consistía el holocausto? Pues, el holocausto consistía en que se quemaba todo. La palabra holos, en griego, quiere decir todo. Es decir que en el holocausto se consumía completamente, completamente el animal. Ahí no se aprovechaba nada. Eso era ofrecer todo, todo lo que se iba a dar a Dios. Esos eran los sacrificios que se ofrecían en los que se ofrecían, según la ley de Moisés. Pero en otras culturas también había otros sacrificios. Así, por ejemplo, cuando llegaron los israelitas a la tierra prometida, resulta que ahí había una cantidad de adoradores de Baal. Los adoradores de Baal. Los Baal son los dioses que eran adorados en esa tierra de Canaán. Y resulta que los adoradores de Baal no solamente ofrecían en sacrificio animales. También mataban personas. Y también ofrecían a las personas en sacrificio. Con el mismo método. Es decir, los quemaban. Había unas prácticas absolutamente salvajes. Por ejemplo, una cosa que hacían era que, imagínate, le decían a los hijos que se ofrecieran ellos mismos en sacrificio. O a veces los obligaban. A veces cuando iban a iniciar una ciudad, a fundar una ciudad, en los cimientos de la ciudad, echaban a los hijos. Por ejemplo, al primogénito. Echaban al hijo ahí vivo. Y luego encima echaban la piedra, el cascajo, en fin, los cimientos. O sea, lo mataban y quedaba ahí enterrado el hijo. Los quemaban vivos también. Había sacrificios humanos. Eso sucedía. La verdad es que, la verdad es que esos sacrificios los ha habido en muchas culturas. Veíamos como, en el caso de los vikingos, si moría el jefe vikingo, había que sacrificar, había que matar a las esposas que tenía para que se fueran con él a la otra vida. Eso era una especie de sacrificio. Y en las culturas precolombinas, anteriores a la llegada de los españoles en México, sabemos que estos aztecas, o los antecesores de los aztecas, pero en todo caso era un culto que estaba vivo allá en México, se ofrecía sangre humana. Se ofrecía sangre humana. De manera que, eran jóvenes, tanto hombres como mujeres, los que eran ofrecidos a esos dioses. ¿Y qué era lo que se hacía? Se le abría el pecho, estando vivo, el hombre o la muchacha, le abrían el pecho con un cuchillo de piedra, imagínate lo que eso implica, le rompían, pues, el costillar, rompían venas y arterias, y con el corazón todavía moviéndose, todavía palpitando, se le ofrecía a la serpiente emplumada o a los dioses que ellos tenían. O sea que había sacrificios humanos. Había sacrificios humanos también en nuestros pueblos, por ejemplo, en México había sacrificios humanos. Entre los muiscas en Colombia había sacrificios humanos. Entre los incas, allá en el Perú, había sacrificios humanos. Algunas de las momias que se han encontrado en lo alto de las montañas, allá en los Andes, se han encontrado momias. Pero esas momias son de niñitas. Niñas de 11, 12 años que eran drogadas para que se durmieran y las dejaban morir al frío y en ese clima frío y seco esas niñitas se convertían en momias. Todo indica que esa era una manera de darle culto a los dioses de las montañas de los Andes. O sea que fíjate que en Canaán, en la tierra de Canaán, había realmente había sacrificios humanos en el antiguo México, en la antigua lo que hoy es Colombia, en la antigua Colombia, en el Perú y en muchos otros sitios había sacrificios humanos. En Irlanda, por ejemplo, se han encontrado cadáveres muy bien preservados. Porque resulta que el clima es extremadamente frío y el barro, el lodo, tiene muy poco oxígeno. Entonces, por ejemplo, no hace mucho, hace unos pocos años se encontraron un cadáver muy bien preservado de un hombre que había sido ofrecido en sacrificio. O sea que los sacrificios humanos los ha habido en muchas religiones. Pero si lo pensamos bien, en los sacrificios, los sacrificios también siguen existiendo de otra manera. ¿De qué otra manera? Los sacrificios humanos también siguen existiendo cada vez que la muerte de un ser humano se considera como una necesidad o como un recurso para conseguir para conseguir otra meta. Yo a veces pienso, por ejemplo, oye, todo esto que ha sucedido con el tema del aborto, esos son seres humanos. Son pequeñitos, son muy pequeñitos, pero son seres humanos. No son perritos, no son focas, no son cucarachas, son seres humanos. Y han sido sacrificados con una explicación. La persona, por ejemplo, la mamá o a veces por la presión de la familia y muchas circunstancias muy difíciles, no debemos asignar automáticamente toda la culpa en la mujer. Eso sería hipocresía. Hay muchas presiones familiares, pero uno tiene que reconocer que hay sacrificios humanos también ahí. Por ejemplo, cuando una persona dice yo no puedo tener este bebé o yo no quiero tener este bebé ahora, en realidad ¿qué está haciendo? Lo está ofreciendo en sacrificio, como diciendo que se muera ese bebé porque yo tengo que seguir adelante con mi vida, con mi carrera o con mi matrimonio. hay esposos que presionan de una manera enloquecedora a las esposas porque digamos la situación económica es muy espantosa y entonces dicen no podemos tener no podemos tener más hijos. Yo le dije a usted que se cuidara, ese es el lenguaje que se utiliza. Yo le dije a usted que se cuidara, usted se dejó embarazar, ese es problema suyo, ese bebé no puede nacer, usted verá qué hace, usted verá qué hace. Y empieza una presión y entonces con esa presión del esposo esta mujer pues ¿qué hace? No sabe realmente a dónde acudir y llega un momento en el que ella siente yo no quiero que muera este niño pero tampoco voy a acabar con mi matrimonio, voy a acabar con mi hogar. Entonces para que funcione mi matrimonio tiene que morir este bebé. Ese es un sacrificio. Ese es un sacrificio. Ese bebé que ha sido abortado, ese bebé ha sido sacrificado con la idea de que de esa manera se puede obtener algo. Se puede obtener por ejemplo que el matrimonio funcione. Ahí hay sacrificios humanos, ahí se están sacrificando personas. Todos esos bebés considerados anormales o subnormales que son asesinados porque yo no quiero yo no quiero tener un bebé con síndrome de Down los mal llamados mongólicos. Yo no quiero tener un niño mongólico. Entonces por la felicidad mía porque yo quiero tener la felicidad la que yo quiero entonces que muera ese niño y como las mujeres cada vez están teniendo sus hijos a edad más avanzada y cuanto más avanzada la edad crece un poco la probabilidad de que el niño tenga esa condición entonces cada vez hay más niños que son asesinados de esa manera y son asesinados en el altar del Dios felicidad es decir la felicidad mía no está en un niño mongólico entonces que muera esos son sacrificios humanos hay otros sacrificios humanos que tienen que ver con las condiciones de horrible explotación económica cuando en un país por ejemplo empieza a producirse la injusticia en las empresas cuando empiezan a producirse salarios de hambre y esas condiciones de extrema necesidad van llevando a la gente a la muerte cuando cada vez es peor la brecha entre ricos y pobres de alguna manera se puede decir que el sistema económico se alimenta del hambre y se alimenta de la pobreza y se alimenta de los sueldos injustos y como todo eso termina produciendo enfermedad desnutrición e incluso muerte podemos decir que también a veces el sistema económico es como una especie de Dios un Dios falso por supuesto como una especie de Dios falso que está pidiendo sus víctimas y aquí llego a la primera frase que me interesa que tú escribas si estás tomando tus apuntes y esa primera frase es los Dioses falsos se alimentan de ti el Dios verdadero te alimenta ¿ves la diferencia? los Dioses falsos se alimentan de ti si le entregas tu vida al Dios dinero el Dios dinero arruina tu matrimonio arruina tu salud arruina tu familia y finalmente el Dios dinero llega a destruir tu propia vida literalmente se vio en el año 2008 cuando sucedió ese colapso económico mundial de muchas bolsas de valores en el mundo cayó la bolsa de Tokio cayó la bolsa de Nueva York cayó la bolsa en Londres cayó la bolsa en París y hubo gente que se acostó millonaria y se despertó pobre porque tenían su dinero invertido donde ya no vale nada y al sentir al descubrir que su dinero ya no valía nada estas personas se desesperaron porque todo su valor lo habían puesto en ese dinero llevados por la desesperación muchos se suicidaron igual sucedió en la época de la gran depresión en los años 20 del siglo XX aquí en los Estados Unidos de América hubo mucha gente que cuando llegó esa espantosa depresión económica dijeron no 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 ya mi vida no vale nada y se arrojaron se lanzaron al vacío desde altos edificios cayeron al suelo por supuesto se mataron porque se fueron a la muerte porque tenían toda su vida entregada al Dios dinero y cuando el Dios dinero le dijo ya no te voy a dar nada ya no te puedo dar nada ya no te quiero dar nada en ese momento esa persona sintió que ya no valía nada y se acabó bueno ¿qué es lo que estamos diciendo? estamos entendiendo ¿qué es esto de la palabra sacrificio? y estamos descubriendo que había sacrificios había y hay sacrificios humanos uno puede decir que cuando una persona entrega su vida al Dios alcohol y vive para el alcohol y vive para emborracharse y vive para emborracharse pues tiene una muerte prematura la persona puede tener 50 años de edad pero ya su organismo es como si tuviera 80 o 90 tiene despedazado su hígado le llega una cirrosis cirrosis hepática que lleva a la persona a la tumba podemos decir que esa persona se inmoló esa persona se entregó ¿se entregó a qué? al Dios alcohol se entregó al Dios alcohol lo mismo la persona que vive para la droga esa persona también se entregó fue como un autosacrificio se sacrificó solo que se le se entregó entregó su vida a una mentira entregó su vida a un Dios falso entonces vemos lo que eran los sacrificios en la antigüedad vemos que hay sacrificios humanos en la antigüedad y vemos que hay sacrificios humanos también ahora y sobre todo hemos llegado a una frase que considero de mucha importancia repito mi frase los dioses falsos se alimentan de ti el Dios verdadero te alimenta los dioses falsos se alimentan de ti entonces el Dios dinero te va a quitar la paz te va a quitar la salud hay personas que con el afán y la presión y el estrés y el estrés y el estrés más plata más negocio el ataque ahí quedó esa persona que murió de esa manera le entregó su vida al Dios dinero ese fue el modo como el Dios dinero le pagó no quiere decir que el dinero no sea necesario pero si te obsesionas y si conviertes eso en el centro de tu vida ya sabes el Dios dinero como te paga y esa persona se sacrificó de esa manera en mi país no sé cómo sean las cifras en otros países tenemos a muchas jovencitas que han entregado sus vidas al altar de la Diosa belleza ¿cómo sucede esto? ay sucede especialmente con jovencitas que ya son bastante bonitas porque la juventud tiene eso la belleza jovencitas bellas pero no quieren ser bellas quieren ser perfectas quieren tener ese cuerpo perfecto del que hablan las cortadas de las revistas quieren tener ese cuerpo perfecto de las super super mullers quieren tener ese cuerpo absolutamente sin ninguna falta entonces ¿qué está pasando en algunas ciudades de Colombia como por ejemplo Cali? está pasando que algunas muchachas algunas niñas llegan a los 15 años los papás pues ustedes saben que se acostumbra mucho a las fiestas de 15 los regalos a los 15 años en fin hay toda una cultura de los 15 años para las niñas le pregunta el papá o la mamá bueno hija ¿qué quieres para tus 15? ¿quieres un paseo? ¿quieres una excursión? ¿quieres una fiesta? ¿qué quieres? no mamá quiero que me operen el busto a los 15 años quiero agrandarme el busto quiero tener dos o tres tallas más o quiero que me operen la cola entonces son niñas de 16 años que ya llevan dos o tres operaciones porque tienen que ser perfectas perfectas y perfectas ojalá fueran perfectas en el corazón ojalá fueran perfectas en la conducta ojalá fueran perfectas en la limpieza en la pureza de su alma no esa perfección no les interesa de hecho esa obsesión por la perfección física en buena parte va unida a que las toque las manosee y las utilice cualquiera para eso quedan listas o sea que no les interesa ser perfectas en su alma pero si quieren tener un cuerpo perfecto una piel perfecta un cutis perfecto y un cabello absolutamente perfecto y entonces ¿qué pasa? que en esa obsesión por la perfección física ¿qué les sucede? bueno que no todo el mundo tiene el dinero para ir a una clínica estética de cirugía de la más alta calidad con todos los estándares de seguridad entonces ¿qué pasa? que si esta muchacha quiere tener el busto perfecto pero no tiene la plata perfecta ¿a dónde va? pues va a clínicas que llamamos en mi país piratas a que allá les metan un relleno sabe Dios sacado de dónde porque se han presentado casos incluso de aceite de vehículo metido en silicona y con eso rellenan el cuerpo de una mujer pero ¿qué sucede? que esas operaciones hechas en condiciones pésimas algunas veces acaban en infección se rompen esas prótesis y entonces ¿qué pasa? que toca enterrar a la muchacha y los gusanos se comen todo el cuerpo de la niña menos el aceite de camión que le pusieron entonces al final en el ataúd solo quedan los huesos y el par de bolsitas con los implantes que se hizo la muchacha en los senos eso es lo único que queda entonces se han muerto una cantidad la última vez que vi una cifra eran más de 20 en el curso de los últimos 10 años más de 20 mujeres muertas en colombia ¿por qué? porque están obsesionadas si no tengo el busto perfecto si no tengo la cadera perfecta muchas de las niñas que mueren de anorexia ¿cómo empezaron su anorexia? ¿ustedes saben lo que es anorexia? es esta tendencia de no comer y la persona siempre se ve gorda y me veo gorda y no sé siento me veo mogolluda me veo no sé estoy demasiado gorda estoy redonda soy un balón no sé y resulta resulta que ya la muchacha de hecho ha adelgazado bastante no está tan gorda de hecho empiezan a verse los huesos empieza a vérsele por aquí a mí se me nota bueno no se me nota tanto se le empieza a ver la cadera por aquí el hueso este de la cadera se le empieza a salir las costillas se le empiezan a notar pero ella se sigue sintiendo gorda y estoy gorda y estoy demasiado gorda y entonces empiezan a conectarse en páginas de internet para aprender secretos de cómo vomitar la comida después de que mis papás me obligaron a almorzar me obligaron a comer entonces estas muchachas empiezan a no comer y a no comer y a no comer se debilitan se desnutren se detiene su desarrollo incluso se detiene el periodo natural de la mujer empieza a colapsar su salud y de hecho algunas mueren ¿qué es eso? eso se llama un sacrificio esa muchacha ¿en qué altar se sacrificó? en el altar de la diosa belleza quiero ser perfecta quiero ser perfecta y la diosa belleza le dice para ser perfecta tendrás que hacer muchos ayunos pero yo quiero ser perfecta tendrás que ayunar muchísimo mejor dicho jamás volverás a comer bueno pero seré perfecta y ahí entregó su vida en el altar de la belleza ¿eh? y las que murieron en una mesa de operaciones tratando de tener el busto perfecto eso si son unos cadáveres bonitos eso si quedó bonito el cadáver esos son sacrificios humanos vuelvo a mi frase y cerramos esa primera parte de la predicación los sacrificios humanos siguen existiendo si donde existen hay existen en la eutanasia existen en el aborto donde existen los sacrificios humanos existen en los sistemas económicos injustos que condenan a enormes sectores de la población mundial a condiciones desesperadas de hambre de violencia de crimen incluso donde existen los sacrificios humanos si existen en los vicios que destruyen nuestra salud destruyen nuestras parejas destruyen nuestras familias donde existen los sacrificios humanos existen en las obsesiones que tienen las personas de la perfección incluso ha habido casos absurdos por ejemplo hay un juego que se llama Pokémon Go Pokémon Go es un juego muy popular que consiste en que tú vas por la calle y hay sectores hay lugares donde aparecen unas figuras y entonces tú pones la cámara pero el Pokémon Go te muestra unos animalitos y entonces la gente va a conseguir el animalito voy a conseguir el animalito voy a conseguir el Pokémon no voy a conseguir ¡pum! y efectivamente mientras él conseguía el animalito un bus lo consiguió a él y hay gente que ha muerto y hay gente que ha muerto por ese jueguito pero antes de eso han sucedido otros casos estos orientales ustedes saben cómo son los orientales todos esos asiáticos japoneses coreanos tailandeses yo supe el caso de un muchacho en Tailandia que estaba obsesionado con romper el récord romper el récord él tenía que romper el récord y se metió a una especie de sala de internet porque él tenía que romper el récord de alguno de esos N.000 juegos que existen tengo que romper el récord llevaba 12 horas jugando y nada más pedía una gaseosa unas papitas unos pasabocas y más gaseosa y más papitas iba al baño 18 horas jugando 40 horas jugando para romper el récord 48 horas jugando no se levantaba 50 horas jugando ataque cardíaco quedó ahí postrado el cuerpo no aguantó más a base de gaseosa y de estimulantes este hombre tratando de mantenerse despierto porque tengo que romper el récord que le sucedió a ese hombre se entregó en el altar de ese juego o sea que los sacrificios humanos existen de hecho mis hermanos si lo pensamos bien cada uno de nosotros le está entregando la vida a algo o a alguien cuando yo veo por ejemplo a un papá que está entregando su vida yo digo está efectivamente sacrificándose por sus hijos o sea que en el fondo todos nos sacrificamos lo que pasa es que hay que saber si te está sacrificando al Dios verdadero o te está sacrificando a Dios es falso porque todos terminamos sacrificándonos por algo todos entregamos la vida a algo o a alguien y aquello a lo que tú le entregas la vida ese es tu verdadero Dios si tú le entregas tu vida necesito ser una celebrity voy a ser una celebrity y entonces las celebrities encuentran managers y los managers te dicen bueno si quieres ser celebrity lo primero que tienes que hacer es que tienes que ser más alta tienes que ser rubia tienes que hablar perfecto inglés y tienes que empezar a blasfemar y tienes que empezar a ser escandalosa porque si no eres escandalosa no sales del average para poder sobresalir tienes que hacer algo raro tienes que desnudarte en el escenario tienes que escupir un Cristo tienes que blasfemar tienes que ser escandalosa tienes que organizar una orgía en un escenario si no haces algo así horrible si no haces algo espantoso nunca nunca vas a sobresalir ese es el precio que tienes que pagar si quieres ser una verdadera celebrity y entonces un personaje como una señora de la cual hay que ay compadecerse y llorar mucho artísticamente es conocida como Lady Gaga pues eso fue lo que le dijeron a Lady Gaga si tú no empiezas a blasfemar si tú no empiezas a escupir contra Dios y contra el establishment y contra la sociedad si tú no empiezas a maltratar y a escandalizar nunca serás nadie y entonces ella dijo ok si ese es el precio que tengo que pagar entonces empezó a blasfemar y a desnudarse y a decir estupideces esos son precios esas personas están entregando su vida para eso porque saben que eso es lo que tienen que hacer lo mismo que muchas agencias de modelaje está perfectamente claro que si tú quieres ascender pues tienes que empezar a dormir con este y con este y con este y con este y después de que hayas probado 18 camas de 18 niveles entonces ahí vamos a ver si te sale un buen contrato así funciona el mundo en muchas cosas y uno tiene que preguntarse cuáles son los sacrificios que uno está dispuesto a hacer y esa es la primera parte de nuestra predicación todos entregamos la vida a algo todos 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 le entregamos la vida a algo o a alguien y la gran pregunta es a qué o a quién le voy a entregar la vida pero todavía no hemos empezado a entender por qué aparece esa frase en la biblia misericordia quiero y no sacrificios de qué se trata en esa frase bueno pasemos a la segunda parte de nuestra predicación la primera parte de la predicación era descubrir dos cosas primera que los dioses falsos se alimentan de ti el dios verdadero te alimenta y segundo que todos le entregamos la vida a algo o a alguien y la pregunta es merece la pena aquello a lo que le estás entregando la vida esa es la gran pregunta yo a veces me pregunto con estas personas que viven de escándalo en escándalo de blasfemia en blasfemia de droga en droga hasta matarse algunas no resisten o sea cuántos grandes artistas y cuántos grandes actores y artistas han muerto porque ya no aguanta más su cuerpo cuántos por dios eso de tener que dormir con tranquilizantes y tener que levantarse con estimulantes esa fue la vida de michael jackson hasta el final durante años y años michael jackson vivió así tranquilizantes cada vez más fuertes que prácticamente lo anestesiaban para que pudiera dormir en la noche y luego estimulantes cada vez más fuertes para que pudiera despertarse y salir de su cama durante el día cuánto crees que te va a aguantar el cuerpo con esas dosis de súper tranquilizantes y luego súper estimulantes y más tranquilizantes y más estimulantes hasta que un día los riñones no aguantan hasta que un día el corazón no aguanta hasta que un día la vida no aguanta y eso se llama Whitney Houston y eso se llama y eso se llaman todos estos que han terminado muertos Amy Winehouse y todo este tipo de personas entonces a qué le vas a entregar la vida uno para qué viene un retiro de estos hermanos uno viene un retiro de estos para hacerse esa clase de preguntas a qué le voy a entregar la vida a qué qué es lo que realmente vale la pena esa es la pregunta pero volvamos a la Sagrada Escritura cuál es el problema central de los sacrificios tales como los mandaba la ley de Moisés cuál es el problema central el problema es el problema es este mira hay un Dios en el que tú crees y tú vas a ofrecer un sacrificio y tú esperas recibir algo el nombre que eso tiene es transacción yo le doy a Dios algo y espero que Dios me dé algo es muy parecido y esta no es una casualidad es muy parecido a lo que sucede cuando voy al mercado yo voy al mercado y saco unos cuantos billetes y digo quiero comprar este computador saco una tarjeta de crédito y me marcan ese dinero en mi cuenta es decir yo tengo que dar algo y cuando yo doy algo entonces recibo algo eso como se llama una transacción y eso se llama la lógica de la transacción el problema de los sacrificios según la ley de Moisés es el problema de mirar la religión como una transacción una transacción que significa que yo tengo que pagar un precio y entonces recibo algo las religiones paganas funcionaban de esa manera las religiones paganas funcionaban a base de a base de transacciones que quiere decir una transacción en este caso una transacción quiere decir que si quieres más tienes que pagar más así de sencillo esa es la razón por la que llegaban a la locura de ofrecer sacrificios humanos incluso ofrecer los propios hijos como se llega a esa locura de ofrecer los propios hijos pues la razón es esta si yo le voy a pedir a Dios un favor chiquito entonces hago un sacrificio chiquito si quiero algo de mayor tamaño tengo que ofrecer algo de mayor tamaño y si quiero ofrecer algo muy muy difícil que es muy muy complicado entonces tengo que ofrecer algo muy muy valioso y lo más valioso que yo tengo es mi hijo venga hijito venga para acá ¿qué quieres papá? matarte ¿qué qué? pues sí matarte en sacrificio entonces el problema de los sacrificios según se ve en el antiguo testamento es que cuando uno se mete en la lógica de los sacrificios uno se mete en la lógica de las transacciones y cuando uno se mete en la lógica de las transacciones uno cree que uno puede comprar manipular o sobornar a Dios y cuando uno cree que uno puede sobornar a Dios uno está tratando a Dios como si fuera un comerciante y además como si él necesitara algo y Dios no necesita de nosotros Dios no necesita nada nuestro por eso Dios se queja a través de sus profetas y por eso Dios dice a través de los profetas ¿acaso me alimento yo de la grasa de carneros? ¿acaso necesito yo de lo que traen sus rebaños? ¿acaso yo requiero de sus sacrificios? ¿por qué Dios habla así? porque Dios no necesita eso entonces el problema de los sacrificios el problema de los sacrificios es creer que uno puede comprar a Dios que uno puede negociar con Dios que uno puede hacer transacciones con Dios y es un problema porque eso es tratar a Dios no como si fuera Dios sino como si fuera una especie de comerciante si yo llego a un comercio y digo mira quisiera quisiera comprar un collar entonces ¿qué hace un vendedor? el vendedor me evalúa de arriba abajo y dice este tipo no tiene casi plata entonces me muestra cualquier collar mire aquí tenemos este collar de 45 dólares le digo yo eso está horrible no tiene algo realmente bonito el vendedor se queda sorprendido y dice ¿será que este hombre tiene más plata? mire bueno tenemos algo lo que pasa es que es un poco más costoso mire tenemos este hermoso collar ya empieza a hablarme de esa manera tenemos este hermoso collar está sobre los 350 dólares usted no me ha entendido quiero un collar para mi novia pero algo que la deslumbre verdaderamente uy parece que tiene más dinero bueno si usted quiere tener un impacto quiero contarle que tenemos un collar con unos diamantes a ver es un poco costoso pero creo que le va a gustar este collar vale 4 mil 500 dólares no tiene algo mejor bueno si si claro es decir espera un momento abro aquí la cajuela de seguridad aquí tenemos realmente las joyas joyas mira esto esto es digno solamente de una princesa esto mira está sobre los 19 mil dólares pero es garantizada la satisfacción es oro de 24 kilates es diamante de no se cuanto en fin me da todas las ponderaciones cuando yo empiezo a tratar a Dios como un comerciante lo estoy tratando como al dueño de esa joyería como al vendedor de esa joyería es decir como si yo tuviera que convencer a Dios como si yo pudiera convencer a Dios eso es lo que sucede que yo creo que puedo convencer a Dios ofreciéndole más de mi dinero y claro si yo llego donde ese joyero y le demuestro mire aquí tengo 45 mil dólares para el mejor regalo que usted me pueda dar porque usted no me conoce pero yo soy hijo del ministro del interior de Arabia Saudita es decir el dinero para mí no es un problema y lo que traje para darle un regalo a mi novia fueron 45 mil dólares tiene algo de ese precio algo que valga ese precio claro a medida que yo le muestro más dinero entonces la persona me trata de otro modo y me da algo mejor pero ese es ese comerciante porque ese comerciante necesita o quiere apetece o codicia el dinero Dios no apetece Dios no codicia Dios no necesita absolutamente nada porque él es completo él es perfecto en sí mismo él no necesita de la grasa de carneros él no necesita nada de nuestros rebaños así que el problema de los sacrificios es ese el problema de los sacrificios es creer que uno puede negociar con Dios y resulta que muchas veces la gente hace eso incluso hay un refrán en mi país no sé si se usa en otras partes que dice el que peca y reza empata es decir que yo puedo hacer cosas malas pero entonces después todo se compensa y todo quedó listo ¿no? y todo quedó bien ustedes saben que Colombia ha tenido un problema endémico en narcotráfico gravísimo muy triste muy humillante y algunos de estos narcotraficantes trataban de aliviar su conciencia de esa manera un hombre como Pablo Escobar compraba sectores grandísimos de tierra el famosísimo narcotraficante Pablo Escobar compraba lotes y lotes de tierra y él mismo con los millones que había sacado de envenenar la población mundial con la asquerosidad de la droga con ese dinero maldito él hacía casas y las entregaba a precios ridículos a mucha gente por supuesto esa gente que existe todavía y que habla muy bien de Pablo Escobar para ellos es el héroe pues fueron sobornados por él y otros narcotraficantes se metieron también con la iglesia es decir quisieron llegar donde obispos y quisieron llegar mire padre usted no quisiera como hacer una ampliación a esta iglesia yo le puedo ayudar vamos a ponerlo en dólares yo le puedo ayudar con unos 150 mil dólares le alcanzará eso para reformar su iglesia y claro cuando tuve 150 mil dólares y tienes una gran necesidad eso puede parecer apetecible pero que es lo que está haciendo esa persona esa persona está tratando a Dios como una especie de negociante es decir la manera como está tratando a Dios es mira yo he hecho cosas malas pero después pago la construcción de una iglesia y quedé empatado te das cuenta eso se llama sobornar a Dios y muchas de las personas que están metidas en los negocios más horribles los negocios más repugnantes y sucios de la tierra y eso pasa en varios países te repito pasa en Colombia he sabido que pasa también en México muchas de esas personas pues son incluso creyentes a su manera a su manera porque ellos creen que pueden sobornar como ellos están acostumbrados a sobornar jueces a sobornar policías a sobornar abogados a sobornar autoridades a sobornar gobiernos enteros como están acostumbrados a pagar y a solucionar todo con el dinero creen que también pueden a base de dinero ganarse el favor de Dios ellos creen que también pueden negociar con Dios ellos creen que también pueden negociar con Dios como se negocia con las otras personas a las que han sobornado y esa tendencia la tiene uno fácilmente es decir yo pues soy malo pero hago cosas buenas entonces ahí quedé empatado como dicen en inglés I got even es decir ahí está empatado ahí está sí es decir una cosa por otra hago cosas malas pero también hago otras cosas buenas y entonces ya con eso está yo conozco el caso de un señor allá en mi país terriblemente irresponsable con los hijos ha tenido hijos por lo menos en tres y no son cuatro mujeres el tipo es un irresponsable pero entonces la manera de aliviar su conciencia es que él se puso a hacer un oratorio para unas monjitas pobres y entonces el oratorio le quedó lo más de lindo y las monjitas ya tienen su oratorio no es que esté mal hacer el oratorio lo malo es creer que yo puedo andar engendrando hijos irresponsablemente y sin solucionar eso y sin llegar a ser un verdadero papá y sin tomar mi verdadera responsabilidad simplemente alivio mi conciencia y me tranquilizo haciendo obras buenas entonces ¿qué es lo que quiere decir que Dios rechaza los sacrificios? la expresión de que Dios rechaza los sacrificios quiere decir a Dios no lo puedes sobornar Dios no necesita ni de tu dinero ni de tus cosas Dios está más allá de tus sobornos porque él es el dueño de todo todo esto lo hicieron mis manos dice el Señor todo esto lo hicieron mis manos ¿qué le vas a ofrecer a Dios? que no sea que no sea lo que él te ha dado a ti él es el dueño de todo entonces la razón por la que él dice no quiero sacrificios es porque a él no lo vamos a poder sobornar es decir la lógica de la transacción la idea de que yo le puedo dar algo a Dios y Dios queda obligado a darme algo que es lo que yo hago con los comerciantes la lógica de la transacción no funciona con Dios eso es lo que significa la expresión sacrificios no quiero ¿quién pide algo de vuestras manos? dice el Señor sacrificios no quiero ¿qué quiere decir esa frase? quiere decir esa frase quiere decir sal de la lógica de la transacción déjate déjate esa idea de que a mí me vas a poder comprar a mí me vas a poder sobornar como tú has comprado y has sobornado a otros es decir vamos a plantearlo de una manera positiva Dios oye esto Dios quiere establecer un puente contigo que no es el puente de la transacción cuando yo voy al restaurante a la tienda de ropa a la joyería al que vende los carros todo eso es lógica de la transacción todo eso es lógica de la transacción y es necesaria hasta cierto punto para el funcionamiento de la sociedad pero ¿qué es lo que nos dice Dios? contigo yo quiero establecer otro puente el puente que me une contigo no es la transacción hay un salmo muy bello que es el salmo 130 que describe muy bien esta situación es un salmo de súplica que empieza diciendo desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica y fíjate la frase que sigue si llevas cuentas de los delitos Señor ¿quién podrá resistir? es decir que si nos vamos a plantar de igual a igual con Dios estamos perdidos porque la inmensa santidad de Él y lo irreparable de nuestros pecados hacen imposible la lógica de la transacción y eso es lo que le disgusta a Jesucristo eso es lo que realmente rechaza a Jesucristo en la manera de pensar de los fariseos que los fariseos creían que si yo me porto bien si yo cumplo absolutamente toda 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 la ley entonces Dios queda obligado a liberar a su pueblo y Dios queda obligado a traer la dulzura de su reino a nuestra tierra a Dios no le obligas nada Él es el soberano Dios no está obligado ese no es Dios no trates a Dios así pero si no puedo tratar a Dios en la lógica de la transacción si no puedo sobornarlo si no puedo comprarlo si no puedo comprometerlo para que Él tenga que cuál es el puente que Él quiere tender porque Él si quiere tender un puente conmigo Él si quiere llegar a mi vida Él si quiere transformar mi historia Él si quiere bendecir este país Él si quiere bendecir tu familia pero el camino no es la transacción el camino no es creer que yo lo puedo comprar el camino no es creer que Él necesita algo de mí olvídate de la lógica de la transacción ¿qué queda cuando quitas la lógica de la transacción? solamente queda tu infinita necesidad San Agustín la llama tu miseria y mi miseria nuestra miseria pero esa miseria que sería la peor noticia del mundo en otras circunstancias no es una mala noticia porque tu miseria es la puerta a donde llega su misericordia el nombre del puente que Dios quiere tender contigo no es una transacción a Dios no lo puedes comprar a Dios no lo puedes convencer ante Dios no te puedes justificar si llevas cuentas de los delitos Señor ¿quién podrá resistir? hablábamos en otra de estas predicaciones sobre la gravedad del pecado hablábamos sobre lo que significa el pecado en nuestra situación de pecadores y cuando uno realmente descubre la dimensión de su pecado entonces uno dice lo que dijo David en el Salmo 51 pecador me concibió mi madre uno descubre que realmente realmente la vida de uno está marcada por defectos errores equivocaciones y pecados franca y llanamente pecados y si llevas cuenta de los delitos Señor ¿quién podrá resistir? dice el Salmo 130 pero continúa diciendo pero de ti procede el perdón y así infundes respeto entonces ¿cuál es el mensaje profundo? el mensaje profundo es Dios quiere tender un puente entre su grandeza y mi vida entre la santidad que es el adorno de su casa y mi vida entre su majestad y mi vida mi vida significa mi historia mi familia mi pareja mi camino en esta tierra Dios quiere tender un puente si, si lo quiere tender pero no es el puente de la transacción no es que yo pueda darle algo que él necesite no es que yo pueda convencerlo de algo una vez había un muchacho que había hecho mucha oración para poder pasar un examen pero resulta que perdió el examen y entonces peleó con Dios y entonces decía y ahora no le vuelvo a su misa o sea como que Dios necesitara pues que yo fuera a la misa Dios no necesita que yo vaya a la misa soy yo quien necesita soy yo el necesitado soy yo el indigente soy yo y solamente cuando descubrimos esta realidad empezamos a establecer una relación personal y estable es el puente como dice San Agustín el puente entre mi miseria y su misericordia y es en el encuentro entre el amor gratuito gratuito que quiere decir amor que no se cobra amor que no se podría pagar si quieres saber quién eres tú y quién es Dios mira la parábola del buen samaritano eso es eso es lo que mejor describe la manera de ser de Dios nosotros nosotros somos como ese hombre que iba de Jerusalén a Jericó y que fue atracado que fue atacado que fue robado que fue herido y quedó tendido al borde del camino desprovisto de dinero débil herido que puede dar ese hombre lo único que da es lástima pero pasó por ahí un samaritano y cuál es la palabra clave se compadeció ese es Dios Dios se compadeció se compadeció de mí se compadeció de ti tuvo misericordia ese fue el samaritano esa es la expresión de la misericordia entonces que significa la frase misericordia quiero y no sacrificio significa la relación que yo quiero establecer contigo no es una relación de igual a igual no es que yo necesite algo de ti no es que tú me puedas pagar el amor que yo te tengo no es que jamás puedas cubrir la deuda que tienes conmigo es que es que yo me he olvidado de esa deuda porque simplemente te amo y sabes por qué te amo porque te amo nada más no porque necesite algo de ti no porque vaya a sacar algo de ti y ese te amo porque te amo del que habla hermosamente San Bernardo de Clarabal ese te amo porque te amo eso es lo que se llama en teología eso es lo que se llama en la Biblia la gracia la gracia esa es la gracia divina la gracia divina es la expresión de su amor que no cobra de su amor que existe simplemente porque sí porque él es bueno porque el bien se irradia porque el sol no sabe sino alumbrar el sol no sabe sino alumbrar que su luz se va a perder en los espacios infinitos pues allá se irá allá se irá el sol no pregunta cómo va a recibir su luz no sabe hacer otra cosa sino iluminar y dar calor y así dar vida imagen preciosa que podemos utilizar y aplicar para nuestro caso ese es Dios Dios no sabe sino amar Dios no sabe sino regalar esa bondad suya entonces ofendemos el nombre de Dios y nos equivocamos radicalmente cuando creemos que podemos comprar su voluntad que tenemos que convencerle o que podemos sobornarle ofendemos el nombre de Dios ofendemos radicalmente el nombre de Dios nuestro Dios no tiene que ser convencido por nadie ni puede ser convencido por nadie y sin embargo eso no significa que sea el Dios distante ese Dios remoto ese Dios inaccesible cerrado sobre sí mismo del cual hablaron algunos filósofos como Aristóteles decía el famoso filósofo Aristóteles siglo IV antes de Cristo Dios que es el ser más perfecto no puede pensar sino en lo que es más perfecto y como lo más perfecto es el mismo entonces Dios solo piensa en él ay que tristeza de Dios ese de Aristóteles el Dios de Aristóteles solamente puede pensar y solamente sabe pensar en sí mismo el Dios que se nos ha revelado en la persona de Jesucristo por eso dice aquí Jesús rostro de la misericordia del Padre el Dios que se nos ha revelado en la persona de Cristo es el Dios que ha entregado a su propio Hijo tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo ¿por qué tanto amor? hay que mirar a Cristo en la cruz hay que mirar los veneros de sus manos y de sus pies hay que mirar esos hontanares preciosos de bondad y de luz hay que mirar esas llagas de salvación y decir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué eso? y Él solamente responde porque te amo 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 no hay otra razón nada que tú pudieras darme podría pagar esto nada que tú pudieras darme podría comprar esto nada por eso nadie puede pagar por ejemplo el valor de una misa la misa no se puede pagar el dinero que nosotros damos para ayudar a las parroquias es para ayudar a lo que hay que ayudar en la parroquia o sea el señor párroco o la capilla o el templo al que yo voy a misa pues ellos tienen que pagar agua luz teléfono hay que comprar el mercado pues para eso es el dinero el dinero no paga la misa nadie puede pagar una misa nadie jamás con que vas a pagar que el dios del cielo haya enviado a su hijo único para que muriendo en la cruz afrentosa espantosa muerte fuera precio de tu redención y comienzo de vida nueva para ti con que le vas a pagar que el haya hecho todo eso y que haya muerto intercediendo como sumo y eterno sacerdote por el perdón de todos tus pecados y los pecados del mundo entero con que se puede pagar esa sangre no hay nada que pueda pagarlo nada ningún laboratorio del mundo ninguna empresa del mundo ningún gobierno del mundo puede producir el milagro que está en ese salón ahí hay un milagro milagro permanente se llama Jesús en la Eucaristía se llama Jesús en la Eucaristía nadie puede producirlo nadie nadie eso no se puede pagar eso no se puede pagar que exista ese milagro entre nosotros eso no lo podemos pagar aquí termina la segunda parte de la predicación la primera parte era la explicación sobre los sacrificios hemos dicho porque había sacrificios que había sacrificios humanos que hay sacrificios humanos y hemos explicado que todos le entregamos la vida a algo o a alguien y hemos explicado que los dioses falsos se alimentan de nosotros el Dios verdadero nos alimenta con su propio cuerpo y sangre santísimo nos alimenta ese es el Dios verdadero esa fue la primera parte segunda parte hemos explicado que cuando la Biblia dice no quiero sacrificios lo que está diciendo es mira el camino para llegar a mí no es el camino de la transacción el camino de la transacción no es el camino para llegar a mí ¿por qué? porque no tienes como pagar no tienes como pagar no hay manera de que me pagues todo lo que yo soy para ti no hay manera de que lo pagues no hay modo alguno pero sabes tampoco quiero que me pagues simplemente te amo ese es Dios es tan bello es tan santo y eso es lo que significa misericordia pero hay una condición por supuesto y ahí es donde entramos a la tercera parte tercera y última parte de esta predicación la segunda parte fue la catequesis sobre la lógica de la transacción y como Dios quiere abrir otro camino este otro camino se llama la lógica de la gracia la lógica de la gratuidad la lógica del don simplemente te amo simplemente te amo es así y cuando uno descubre esto yo por eso veo que cuando sale la gente aquí a danzar aquí es como mi amiga cuando la gente sale aquí y danza y alaba a Dios yo digo bien tienen toda la razón es que el que ha descubierto este amor como no danzar como no danzar como no alegrarse con el Señor como no gozarse en el como no decirle eres lo máximo de lo máximo papá te amo como va a sentir uno menos que eso claro el que no ha descubierto esto mira a la gente danzando y diga a la hora que se caiga el gordo y se rebota no entiende nada es lo mismo que pasa cuando ves a una persona enamorada el que nunca se ha enamorado no puede entender no puede entender lo que sucede llega mi compañero de colegio tenía yo 15 años de edad llega con ese rostro resplandeciente casi no podía hablar me dice me dijo que si me dijo que si quien le dijo que si o que que paso que paso que paso pues que una cierta niña que le gustaba mucho a el le dijo que si y entonces el estaba que no cabía de alegría me dijo que si ay no será la gran no dice para el claro unos días después yo conocí a la susodicha y yo dije esto fue lo que le dijo que si pero es que lo que pasa es que yo no estaba ni estuve ni estoy ni estaré creo en esa condición yo no estaba enamorado de esa muchacha para mi era pues si una mujer más o menos más o menos agradable tenía ciertos ángulos que mirándola así sobre todos y está como cayendo el sol pero el que está enamorado que siente que siente esto es lo mágico lo mismo nos pasa con el señor el día que uno descubre de verdad me ama de verdad me ama de verdad dio a su hijo de verdad derramó su sangre por mi de verdad me ama de verdad me ama hay ese gozo yo por eso entiendo a los carismáticos yo los entiendo porque es que además yo crecí con la renovación carismática yo entiendo esa alegría y yo les digo una cosa nunca pierdan ese gozo solo guárdense de algo solo solamente les pido que tengan este cuidado que su alegría siempre sea por el señor que sea por él que no sea simplemente por el ritmo de la música o por otras cosas que sea por él por él amén la alegría nuestra es por él amén muy bien entonces vamos con la tercera y última parte de nuestra predicación ya hemos explicado que en todas partes hay sacrificios ya hemos visto la diferencia entre la lógica de la transacción y la lógica de la gratuidad porque la lógica de la gratuidad es la que empieza cuando yo reconozco mi infinita incapacidad es decir mi miseria pero descubro que Dios ha tendido un puente de misericordia ese puente se llama Jesucristo muy bien tercera parte cuando Cristo dice misericordia quiero y no sacrificios citando al profeta cuando Cristo dice eso a ver pensemos bien misericordia quiero y no sacrificios eso quiere decir que Cristo nos habla de que quiere establecer con nosotros un puente que no es el puente de la transacción sino que es el puente de la gratuidad pero observemos algo aquí la misericordia que nosotros recibimos Cristo quiere que nosotros también la entreguemos que nosotros también la entreguemos Cristo no quiere que el torrente de su amor la inundación hermosa de su amor que llega hasta tu corazón se detenga ahí Cristo quiere a través de ti llevar ese amor a otras personas es decir nosotros no solamente somos destinatarios destinatarios que recibimos la misericordia sino que transformados por esa misericordia somos también canales de misericordia reflejos de misericordia instrumentos de esa misericordia una santa a la que le debo mucho que se llama Catalina de Siena Santa Catalina de Siena dice el alma viéndose tan amada no puede defenderse ni excusarse de amar porque cuando uno tiene poquito amor uno se defiende de amar eso es algo eso es algo que está metido en el cerebro humano lo que es escaso uno lo aprieta lo protege lo amarra si una persona tiene muy poco dinero pues se apega al poco dinero que tiene si una persona tiene poca salud trata de preservar la poca salud que tiene y así sucesivamente cuando una persona tiene poco amor entonces esa persona que siente que ha recibido poco amor se encierra en sí misma y entonces casi no sonríe y entonces es una persona dura porque está economizando sonrisas que tal que se me gasten entonces está economizando sonrisas no las gasta está protegiéndolas ¿por qué? porque tiene poquitas sonrisas y tiene poquitas sonrisas porque la fuente de las sonrisas se le secó tiene poquitas sonrisas porque la fuente del amor se le secó entonces claro como se le secó la fuente de las sonrisas entonces por eso las economizan porque son poquitas pero ¿qué pasa cuando uno es carismático? ¿ah? ¿qué pasa? cuando uno es carismático mire es que no se le quita no se le quita la sonrisa no se le quita la sonrisa porque no se le acaba el amor porque no se le acaba la alegría no se le quita la sonrisa ¿por qué? porque usted siente que usted está como plantado en la fuente así como dice el salmo ese árbol que está al lado de la corriente del río y que da fruto en su sazón y da fruto a su tiempo el que está plantado al borde de la corriente siente que recibe y recibe y recibe y recibe amor y entonces entonces sonríe con facilidad no cuesta tanto trabajo sonreír cuando mi amigo me cuenta que su noviecita aquella le dijo que sí me dijo que sí y me dijo que sí no podía parar de sonreír ¿por qué? porque estaba en la fuente de las sonrisas claro que como unos tres años después pelearon con esa novia y se le acabaron esas sonrisas la gran ventaja de enamorarse de uno del señor es que ese amor no acaba nunca en esta tierra ni acaba nunca en el cielo no acaba nunca no acaba nunca entonces ¿por qué la gente anda tan amargada? ¿por qué la gente anda tan amargada? hay mucha gente que anda amargada que parece que todo el tiempo tuviera como dolor de estómago a veces uno a mí me ha pasado que a veces voy a saludar a una persona y le digo mucho gusto señor estreñimiento ah perdón ¿cómo me dijo que se llamaba? porque parece que estuvieran todo el tiempo solucionando un problema de estreñimiento entonces pero es eso es porque porque han recibido han conocido muy poquito amor ¿para qué se hacen estos congresos? ¿para qué se hace un congreso carismático de la misericordia? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿se hace? para que usted conozca la fuente de la sonrisa la fuente del amor para que usted sepa todo el amor que hay para usted ¿y cuál es el propósito? el propósito no es únicamente pasarla bien aquí la gente que va a un concierto la gente que va a un gig la gente que va a esas gigantescas fiestas oh oh esa es la gran fiesta imagínate que se va a presentar el gran conjunto musical va tenemos la gran solista y se juntan miles y miles thousands miles y miles de personas para aclamar a un ser humano ay Dios yo los miro y digo esos muchachos si habrán descubierto a Jesús y ellos tratan de entusiasmarse y saltan y por allá y sudan y se trastornan ay se sacan una foto yo digo y si conocieran a Jesús y si conocieran a Jesús y si conocieran a Jesús porque esas mismas muchachas enloquecidas que en medio de su locura y de su droga hacen hasta barbaridades algunas medio se desnudan ay son cosas tan tristes tan vergonzosas yo digo pero nadie le enseñó a esa niña que existe Jesucristo nadie le enseñó bueno cuando una persona encuentra a Jesucristo encontró la fuente encontró la fuente y Jesús dice esa fuente salta hasta la vida eterna hasta la vida eterna y eso significa que tú con esa alegría tú con esa fuerza tú con ese amor con ese amor tan grande tú empiezas a amar a los demás Catalina de Siena dice que el que conoce poco amor se defiende de amar no, no, no puedo amar no puedo amar porque se me gasta se me gasta el amor si doy la mano se me gasta la mano si sonrío se me gasta aquí si nada se me puede gastar y resulta que dice Cristo el que guarda su vida la perderá todas esas sonrisas que tú economizas al final se te fermentan y se te pudren y hierve en tu corazón porque las sonrisas las sonrisas son como esas flores delicadísimas de un solo día si no entregaste la flor en el día que era al otro día esta marchita ya se dañó y de que sirve la flor marchita pues se descompone y te cuento que puede ser todo lo flor que quiera pero al final termina dando hedor las sonrisas y el amor ese amor que busca el bien del prójimo eso hay que darlo cuando está ahí vivo en nosotros pero nos falta el último elemento y el último elemento ¿cuál es? que yo estoy lleno de alegría y salgo del congreso carismático lleno de alegría y voy y le digo a mi papá papá me encontré con el amor de Dios ah ya se acabó la locura esa hay un desnivel entre el gozo que uno siente y el mundo en el que uno vive hay un desnivel y ese desnivel es el desnivel entre la esperanza a la que somos llamados y las tribulaciones por las que debemos pasar yo tengo gran gozo en el corazón pero tengo un problema muy grave de cáncer de páncreas entonces hay gran gozo pero también hay gran tribulación tengo gran gozo en mi corazón pero un hijo mío ahora dice que es ateo un hijo mío le alzando la espalda a Dios un hijo mío ahora me dijo que se volvió wicca un hijo mío me dice ahora que es neopagano y que ahora únicamente invoca la luna rosada entonces tengo dolor en mi corazón tengo dolor en mi corazón con esto que quiero decir que la alegría de sabernos amados no es una especie de droga que nos lleva a olvidarnos de la realidad no somos gozosos gozosos somos pero somos realistas también y el desnivel que hay entre el llamado y el paso de hoy entre la esperanza y la tribulación presente esa es la cruz por eso Jesús dice el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser discípulo mío entonces yo sé que Dios me ama yo siento el amor de Dios yo conozco el amor del Señor y quiero conocerlo cada vez más pero tengo un cáncer pero tengo el hijo rebelde pero tengo mi papá que dice que es mazón pero tengo el dolor de una tía que ahora se pasó a otra religión pero tengo además una prima que está en los caminos de la brujería son dolores que tengo esos dolores esos dolores son el camino de la tribulación pero esos dolores no son para que se te acabe la alegría esos dolores son para que tu alegría se purifique día por día día por día porque la alegría que no resiste tribulación en el fondo dependía de las ventajas de este mundo la alegría que soporta y que supera la tribulación esa es la que viene de Dios misericordia quiero y no sacrificios ¿qué significa? no pretendas hacer negocios conmigo te amo porque te amo la lógica para conocerme es la lógica de la gratuidad misericordia quiero y no sacrificios quiere decir más que pretender comprarme prepárate para tomar tu cruz cada día que es también la purificación de tu alegría gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo